hola miren lo que vamos a hacer hoy unas palomitas de pollo rellenas de riquísimo queso acompañadas de una salsa barbecue que hicimos en un short ahora sí vamos a ver cómo las hicimos para disfrutarlas con quien ustedes gusten bienvenidos y empezamos vamos a picar el pollo en pedacitos pequeños para poderlo echar a la licuadora y que quede la mezcla más manejable para hacer nuestras bolitas así es como ya quedó la mezcla miren al moler ya nuestro pollo ahora le vamos a echar a espolvorear sal a nuestro gusto y vamos a empezar a mezclar para que se integre bien la sal y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestras bolitas vamos a agarrar una porción de nuestro pollo nuestro pollo molido hacemos así como que lo aplanamos un poquito y en el centro hacemos uno pequeño hoyito ahí es donde vamos a poner el queso y empezamos a cubrirlo ahora sí empezamos a darle vueltas para unirlo miren esta es una opción de rellenarlo con queso pero le pueden poner hasta cebollines o fíjense la mezcla también la pueden sazonar con salsa magui para darle un saborcito en el momento de darle la mordidita a nuestra palomita de pollo y que nos encontremos con esa sorpresita miren cómo quedó ya y así vamos a continuar vamos a hacer la mitad rellenitas y la meta sencillas vamos a preparar nuestro empanizador yo voy a usar este miren porque queda más más crujiente pero el empanizador que ustedes gusten está perfecto nada más hay que cubrir bien nuestras bolitas pasarlas bien 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 una capa muy generosa por lo pronto vamos a poner nuestro aceite en la lumbre a fuego muy alto porque necesitamos que el aceite esté muy pero muy pero muy caliente aquí ya tenemos nuestro sartén con bastante aceite aquí es donde vamos a empezar a echar nuestras bolitas palomitas de pollo las rellenas y las sencillas y miren vamos a ver cómo se ven por dentro nuestras palomitas de pollo las rellenas y las sencillas y miren vamos a ver cómo se ven por dentro nuestras palomitas miren qué riquísimas se ven nuestras palomitas de pollo y las podemos acompañar con esta salsa barbecue que hicimos en un short vayan a ver cómo la hicimos para acompañar nuestras palomitas miren qué riquísimo que tengan bonito día que la disfruten mucho y nos vemos pronto bye